¡Agua! ¡Agua! Bueno, si se sigue, sigue su gira barrial. Tengo una sola y lo sigue aquí. ¡No me mando atentiva! ¿Hasta ahí arriba? ¿Qué llega hasta ahí? Bueno, ¿qué le parece si vamos con el Tecno? ¡No me mando atrás! ¡No me mando atrás DDerderderderderderderderd Und aquí creo! Tengo uno por miskinos takes you tocaedos dele, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!